Hola, 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 hola. y este y en chich hachmanati siempre sansamale y anon ti nayone le temayat ano yo tu babas hachkansaten desde te 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 cacho de que cuando es que yambalak ate cabeta buike atia cabeta hachmancate y bela que jinguaicte xe de que le tiquimbetik hachmanik ate mayat ana y be hachmanik ate y anindefendirtik taquentusak kakuchkone muy buenas noches a todos traduciendo un poquito de lo que ahora pude platicarles es a donde caminaba siempre solía contarles parte de la historia del porqué en mi familia amamos tanto la lengua maya porque desde muy pequeña desde que nací la primera lengua que pude escuchar de mis papás y de mi y mi difunta abuela es precisamente esa lengua y ella me decía cuando tú amas algo lo defiendes hasta el final y esa es la razón por la cual el día de hoy nos encontramos aquí muy buenas noches a todos desde esta tribuna saludo con afecto a mis compañeros y compañeras diputadas de este honorable congreso quienes siguen esta sesión por las redes sociales a los medios de comunicación y a todos los asistentes con el permiso de la mesa directiva hoy particularmente se trata de una propuesta muy especial para mí además de representar un papel muy importante para la comunidad maya la enseñanza de nuestra lengua en nivel básico es una meta que compartía con mi señor padre y que hoy sigo de alguna manera esa ruta que él trazó durante mis recorridos en zona maya de mi distrito he tenido la oportunidad de conocer múltiples historias historias de personas que han preservado sus tradiciones y su lengua de generación en generación pero también historias de familias que han tomado la decisión de no transmitir a sus hijos sus conocimientos por el temor a que se enfrenten a la discriminación porque es cierto las lenguas indígenas en nuestro país han sido subordinadas a un segundo término y las sociedades modernas han rechazado a quienes las practican por eso uno de mis compromisos ha sido siempre promover las leyes que dignifiquen a nuestra cultura maya y rescaten nuestra lengua en un marco de respeto tolerancia e inclusión cumpliendo con mi promesa de campaña y en honor a todas las familias mayas presentamos junto a mis compañeros diputados Andrea González Loría y José María Chacón una iniciativa para modificar el artículo 32 de la constitución política de nuestro estado y diversos artículos de la ley de educación del estado de Quintana Roo decirles compañeros gracias por sumarse a este esfuerzo créanme que nuestros hermanos mayas estarán eternamente agradecidos nuestra propuesta es que la enseñanza de la lengua maya sea incorporada en el estado y en el plan de estudios de la educación impartida en el estado porque la lengua maya es un tesoro que merece ser preservado y promovido en ella viven nuestras creencias nuestra forma de organización y nuestra historia no podemos permitir que se pierdan el olvido no podemos dejar que se extinga lentamente porque dejar que una lengua muera es sacrificar la sabiduría de una cultura entera estoy convencida que debemos actuar ahora con determinación y pasión para asegurarnos de que futuras generaciones puedan hablar escribir y sobre todo soñar en maya hoy con el orgullo y el amor que le tengo a mi lengua madre quiero invitarlos a que se sumen a esta iniciativa que presenta una causa justa y necesaria este este representa en primer paso el primer gran paso para lograr una sociedad cada vez más incluyente y tolerante es la oportunidad para que toda una generación de niñas y jóvenes conecten con nuestras raíces es la esperanza de las familias de poder transmitir con amor su lengua aprobemos esta ley para que la enseñanza de la lengua maya se convierta en una realidad en nuestras escuelas juntos podemos asegurar nuestra que nuestra lengua florezca una vez más y que nuestra cultura brille con fuerza en el futuro es cuanto muchas gracias gracias